Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo José Luis Correa Villanueva. Bienvenido José Luis, esta es tu casa hermano. La presencia de nuestro expresidente municipal de Jonacatepec, Eduardo Sánchez Michaca. Bienvenido Eduardo. A un compañero expresidente municipal de Tepalcingo, Miguel Ángel Flores Torres. Bienvenido Miguel Ángel. Gracias Miguel Ángel. Al ingeniero Francisco Velázquez Adán, director técnico del IDEOFON. Bienvenido. En materia de obra pública se invirtieron más de 35 millones de pesos durante este año de gestión y se han ejecutado más de 48 obras en este año. En este año se lograron 48 obras. En el año pasado se ejecutaron 56 obras. Cifra histórica para el municipio y este hermoso pueblo de Azochiapa. Se ve, se siente, Rodolfo Transcendiente. Se ve, se siente, Rodolfo Transcendiente. Por ello, mi reconocimiento a los comités de obra que han trabajado con gran responsabilidad, conscientes de que el trabajo en conjunto y los grandes esfuerzos generan grandes realidades. Señores, señores, las obras son de ustedes, de sus familias y de nuestros hijos. Se ejecutaron 13 pavimentaciones, 25 red de agua potable, drenaje y alcantarillado, cuatro redes eléctricas, dos puentes, dos puentes y tres el año pasado, cinco puentes y en la colonia Las Ardillas estamos ejecutando un puente más y rehabilitando la cancha de usos múltiples y también el jardín, el Parque Infantil Bonifacio Fliego Cedillo, mejor conocido como el MIMIS. Dos bardas perimetrales en las escuelas de Telistac, rehabilitación del Centro de Salud de Atacaboloya y un apoyo para escuelas de calidad. El puente más grande de la historia de los Chiapas es el de nuestros amigos de Marcelino Rodríguez allá en San Ignacio. Mis amigos de San Ignacio, ¿no los oigo? ¿Dónde están mis amigos de San Ignacio?